El día de hoy nos asombramos porque uno ya se puede divorciar por internet. A través de Zoom se puede divorciar. En la época, Rocío se divorció también a larga distancia. Por un edicto te divorciaste, ¿no? Por un edicto, así es. ¿Cómo fue eso? Pues porque el señor se desapareció. Como obviamente yo supongo que sabía lo que había hecho, no se le encontró. Entonces mi familia decidió mandar edictos a los que él nunca respondió. Se publicaron en periódicos, ¿no? Exactamente. Y ya después el juez determinó que se tenía que dar el divorcio y así ocurrió. ¿Tu niño dónde se queda a vivir? Conmigo. Contigo. Se queda conmigo varios meses y después enferma de los pulmones. Yo trabajaba en ese entonces en un banco de secretaria, de recepcionista. Después el director del banco me decía, ¿por qué siempre estás sonriendo? Me encanta que siempre estés sonriendo. Y yo, pues es que yo siempre he agradecido mis trabajos. La verdad, yo me sentía muy afortunada de tener ese trabajo, ¿no? Y llevaba a Jorge Arturo a la guardería de ese banco que me daban esa prestación y luego yo ya hacía mi trabajo. Entonces él decidió darme la oportunidad de ser su secretaria. Y me, o sea, de la recepción, pasé a la dirección. Ok. He tenido mucha suerte para esto, ¿no? Y, bueno, Jorge Arturo enferma porque lo tenía que sacar desde las seis de la mañana, aunque cubierto y demás. Y mi mamá me propone llevárselo a la huesteca potosina para que no corriera peligro. Yo accedí y me dijo, mira, es mejor porque aparte solamente tú lo puedes cuidar, ni nana ni nada. Entonces ni se usaba y además nunca tuve nanas de nada, de ninguno de mis hijos. Se lo lleva a la huesteca y había pasado muy poco tiempo de que mi padre había fallecido realmente. Mi mamá, creo yo que todo fue como perfecto porque mi mamá cayó en una profunda depresión. Me supongo. Perdió más el oído cuando mi padre falleció. Y Jorge Arturo fue así como que el oxígeno de mi mamá, ¿no? Y ya no se quiso separar. Ni mi mamá de Jorge Arturo ni Jorge Arturo de mi mamá. Entonces estaba yo así como que, este, pues compartiendo al niño, ¿no? Con mi mamá y yo, o sea, venía, me visitaba, estaba a periodos conmigo, pero regresaba a la huesteca otra vez. Oye, ¿y del banco te cambias a una aerolínea a trabajar? Así es. Como sobrecargo. Como sobrecargo. ¿En qué aerolínea? En Aeroméxico. Ajá. Estuve varios años en Aeroméxico, hasta su quiebra. Entonces, este, no, Mexicana es la que quebró, ¿no? No, primero, bueno, no sé, después quebró Mexicana, pero en la que yo estuve, que fue cuando yo ya estaba embarazada de Daniela, fue Aeroméxico. ¿Y cuántos años fuiste sobrecargo? Cuatro años, casi cinco. Cuatro años y poquito.